Concluida esta parte inicial de la presentación de César Villanueva, se ha dado lugar al debate en el hemiciclo del Congreso. El vocero de Fuerza Popular, la bancada fujimorista Julio Gagó, anunció que su bancada va a presentar una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien está de alguna manera también involucrado en el caso López Menéndez. La propuesta de los cinco minutos. Veo con sorpresa que uno de los ministros involucrados en esta grave crisis sigue teniendo la llamada luz verde, a pesar de ser responsable político de las fricciones que se han producido entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No es posible, señor presidente, que este ministro utilice al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para atacar a la institución policial cuando le conviene, y cuando no, le impide declarar, violentando el derecho a la información que tienen los medios de comunicación, más aún cuando se trata del canal del Estado. Por ello, la bancada de Fuerza Popular va a presentar una moción de interpelación para que este ministro rinda cuenta a este Parlamento y a la opinión pública de su accionar. ...de precipitar a la presentación del gabinete, a mi entender, pues debió tomarse más tiempo para hacer una recomposición más en profundidad conforme clama la opinión pública y todas las fuerzas del país. Estamos con un gabinete parchado, con un anuncio de que probablemente para fin de año o en las próximas semanas habrá una mayor recomposición. No hay mayor discrepancia con lo expresado con el señor presidente. Hay muchas coincidencias, pero también hay una clara expresión de que son un conjunto de generalidades, de buenas intenciones con las que coincidimos, pero que no satisfacen. Espero que a lo largo del debate y con la intervención de los demás integrantes del gabinete podamos encontrar respuestas más concretas a la problemática nacional. Mientras tanto, señor, tendrá por lo menos de parte de nosotros un voto de esperanza para que lo haga bien, pero no nos convence para darle un voto de confianza. Gracias. Clara la posición del congresista Bedoya en representación del Partido Popular Cristiano.